miren como sirven el café aquí vean cómo sirven el café aquí en Vietnam y abajo abajo está la leche, está cayendo miren como está cayendo miren como está cayendo miren, gota por gota que curioso es muy curioso hay que aprender de todas las culturas no hay que hablar con otras culturas vean cómo diferente es volvemos y vamos a hacer otro video nos vemos en el próximo video aquí en Zapa gracias gracias gracias